hola a todos y sean bienvenidos al episodio número 6 de la serie survival 1.15.1 antes de empezar el vídeo quiero pasar a los saludos a toda la gente que está comentando y la gente que está compartiendo el vídeo los que están ahí siempre apoyando un saludo para el joe one para irvin piña para el drag para el skate un saludo para mariano un saludo para kevin un gran saludo para eduardo y un saludo para richard y un saludo para david que andan por ahí saludos y gracias por siempre estar apoyando los vídeos bien vamos a iniciar el episodio anterior fue cortito yo sé que fue de 15 minutos gente quiero que me comprendan por ahí quiero comentarles eso y decirles de que necesito pues que su comprensión porque porque bueno ahorita estoy grabando de día si escucha una vez y todo eso porque el viento está con todo el power y y este y no puedo grabar de día y de noche no puedo grabar porque está por aquí mi esposa preciosa y sucede de que cuando está ella pues me cuesta grabar porque dice que hago mucha bulla que por eso no puedo no pude grabar el episodio anterior con más cosas que quería hacer realmente porque quería hacer varias cosas pues se están pegando o se murió por él bueno después de haber visto esa muerte trágica no sé si hasta aquí no más va a quedar este vídeo realmente porque hoy lo quería dedicar a esto exactamente a las abejas hoy quería empezar un poquito con las abejas y ven aquí tengo recolectado el honeycomb verdad le había puesto el campfire nuevamente acá y lo había prendido para estar recolectando esto porque con el honeycomb con el honeycomb entiendo yo que podemos hacer las casas artificiales ves los behind los behind si se han muerto dos porque acuérdense que eran tres las que habían verdad las dos normales que habían y la que había yo este la que había reproducido se acuerdan que habíamos reproducido una no sé por este porque se estaba muriendo si es que se estaban pegando entre ellas o el campfire lo estaba quemando realmente no sé si lo habrá perdido si no voy a tener que ir a buscar más abejas por otro lado antes de iniciar con la vez quiero mostrar algunas cosas que estaba avanzando si ven ando un pico con un breaking y eficiencia 4 y ando un fishing root o una caña de pescar con un breaking 3 lure 3 look of the sea 3 y mending tiene reparación y dirá cracker donde sacaste todo eso estás haciendo trampa del creativo como diría el yo no les voy a mostrar a ver dónde está la entrada aquí aquí sí aquí vale entramos se acuerdan se acuerdan bueno igual a vean esto esto es lo que estaba trabajando aquí fuera de cámara así poquito a poquito he estado decorando más que todo se acuerdan que le dije que iba a decorar lo que es el lugar de encantamiento y les dije que el episodio anterior se acuerdan que lo terminamos y me hice lo que es esta granja de pescar afk con auto clicker que lo conseguí de un vídeo de si suma no sé si lo conocen a él si no pues lo voy a dejar en la descripción para que ahí donde este bien tutorial de cómo hacerme la granja de pesca afk y él deja también el programa para que tú te puedas poner a ver una película y y te quedes esto se queda pescando afk por el tiempo que tú quieras no ahí lo deja yo está esta caña de pescar no la encante sino que fue de que la combine con otras cañas de pescar que vas recolectando y esto es todo lo que hemos recolectado en esto en este tiempo que estado aquí afk y todo eso lo único raro que he estado viendo después de que le puse mending no sé si será si ustedes me comentarán y me dirán cracker no eso es por tal y tal cosa sucede que desde que le puse el mending que salió en una caña de pescar de esta que salió con mending la combine y este estaba combinando como por decir miren esta esta caña tiene un breaking y tiene el lure 2 y look of the seat 2 verdad esta tiene el look of the seat 3 entonces he estado combinando las cañas y este van a ver otra por acá tiene esta no la combinaría esta tiene 3 miren también y a ver otra más que tenga por aquí bueno el asunto estaba que la he estado combinando y me salió una con mending entonces la combine y me creé esta que es una monstruosidad lo raro que he estado viendo con esta es que bueno ya se me llenó esto no sé si ustedes me comentarán que ustedes son los que saben más que yo de la de survival ustedes me pueden decir de qué es lo que pasa acá porque esta he estado pescando tal vez ahorita alrededor de 15 o 20 minutos y este y no sé si es que eso ahora se va reparando pero no sé por qué porque realmente no estoy agarrando experiencia acá no sé si es que se gana experiencia pescando y ella se repara automáticamente que he visto que no baja o sea van a ver pesco y sucede de que ella no baja no baja la durabilidad miren y así estado y bueno cuando tenemos de pescado bueno les voy a mostrar algunos encantamientos que están por acá si me escuchan medio así es que ando un poquito de gripe ya tenemos este smite que se lo pondría probablemente a una espada tenemos acá este lo que es fortuna 3 que este es el que yo probablemente es el que le fortuna 2 perdón se lo pondría a un pico a un pico fortuna 2 vean tenemos acá un breaking 3 también tenemos acá blast protection 4 y power 3 este utilizaría probablemente el blast protection para ponérselo a alguna armadura verdad porque el power es para un arco creo que hay un arco con power miren aquí hay power 4 hay un arco con power 4 aquí punch y este tiene mending incluso este arco creo que lo podría hasta reparar saben este arco lo podría reparar y poner y combinarlo miren lo podemos combinar hay uno que tiene infinidad este miren este tiene power 4 y infinidad voy a combinar esto y va a ser una brutalidad de arco este arco este arco este arco voy a combinar estos dos arco a ver si lo puedo combinar aquí lo que he estado haciendo esto de aquí miren acá 16 ok este me va a 16 y este 14 vean este arco va a tener power 5 punch 2 un breaking y mending y vean ahora lo vamos a reparar voy a ponérmelo aquí y miren como se repara esto miren agarro aquí miren y miren como se va reparando un mending y es un mending y es un GG ahí está perfecto 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 miren el arco está listo bueno no sé por qué no me dio el infinity no sé si será por el punch o por el mending o por el inbreaking no sé realmente o cuando lo combine lo combine mal y no agarre lo que es el infinity pero bien el asunto está en que bueno por lo menos tiene mending y tiene este lo podemos venir a reparar tranquilo Entonces aquí he estado poniendo lo que son los Rotten Flesh y aquí lo demás, las demás cosas que me dan como, puede ser esto, como es este, la, esto Oh my gosh, vamonos Déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver, como es de día Nooooo Jesus Allá vienen, allá vienen, allá vienen, 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 vienen inflatadas No, 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 voy a huir, voy a huir, voy a huir, voy a huir, voy a huir Vámonos Que no me piquen, que no me piquen Oh my goodness Oh my goodness Bueno Saqué, y se me olvidó que tenía que haber puesto el Campfire y saqué el otro, lo que es el Honeycomb Lo saqué y sucede que cuando lo saqué con las tijeras, sucede que se enojaron, nuestras amigas se enojaron y sucede que me querían atacar Pero entiendo que si no me pican, ellas no mueren, pero solo veo una, aquí, no sé si estará la otra por ahí, pero Oh my goodness, gente No quería, no sé si le habrá picado la otra, le habrá picado al zombie creyendo de que los zombies fueron Porque ellas saben que fui yo, verdad, ellas saben que fui yo, pero no sé si habrá sido La mire que venía para acá, la mire que venía, venía por mí No sé si habrá muerto, si le habrá picado algún zombie y habrá muerto O no, pero bien, voy a, voy a seguir esperando a ver si, si sale ella por aquí O no sale ella por aquí, o ya la hemos perdido Bien, y que lo que vamos a ocupar Ok, vamos a necesitar, eh, dos chests primero Vamos a sacar, bueno, cuatro chests realmente Porque, eh, vamos a hacernos unos hoppers, un, dos, tres, cuatro Necesitamos, eh, dos hoppers Eh, iron, si, no tengo mucho Necesito ya comenzar a cocinar Cositas He estado leyendo sus comentarios, gente, no crean de que no Eh, el escape, por decir Él me comentó, me decía, cracker, este Hazte esto, esto, esto y esto En la, para que comience con los aldeanos Y he estado viendo tutoriales de todos los, sus comentarios Todos los que me van diciendo ustedes ahí Crean que hacete esto, hacete baramambam, por aquí, por allá Yo lo estoy leyendo todo, no crean de que no Y estoy aprendiendo realmente, ok Entonces vamos a hacernos, creo que, eh, dos También Uff, creo que me voy a quedar corto con, con el hierro Debería poner a cocinar hierro Y otro dispenser Vale, perfecto, tenemos los dos dispensers Que vamos a ocupar, los dos, eh, drog server Ok, ahora necesitamos redstone, ya lo tenemos Eh, una, unos rieles No sé si tengo rieles por aquí, normales Sí tengo rieles, necesito dos rieles Perfecto, ok, necesitamos, eh, agua, bueno, agua ya la tenemos Eh, necesitamos los, los behind, los behind Ok, voy a dejar esto aquí Y, bueno, el tutorial que estoy viendo es para que las abejas Hagan que crezcan más rápido los que son los cultivos Voy a dejar todo esto a ver si me alcanza Que creo que no me alcanza ya Porque es que tengo bastante Tengo bastante de esto Bien, entonces, él, eh, él empieza haciendo esto Lo podemos hacer por aquí, lo podemos hacer por allá Bueno, voy a agarrar entonces, ahora sí voy a hacerme La ramaderita Para hacerme los chess Vamos a ocupar, vamos a ocupar dos chess Vale Entonces Un chess por acá Es que podría haberle dejado un espacio más para allá Sí No, ahí lo voy a dejar, ahí lo voy a dejar No importa Ok, y vamos a poner un hopper por aquí Vale, perfecto Aquí vamos a poner un riel Esto lo voy a hacer por dos Lógicamente que lo voy a hacer hacia allá también Vamos a poner un riel hacia acá Vale Y aquí vamos a poner el, 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 como se llama este El minecart hopper Vamos a poner aquí Perfecto, una vez hecho eso Agarras tu pico Y, y vas a romper únicamente El, este, el, el riel Ok, perfecto Una vez que lo, lo hayas roto Ponemos un, eh, bloque temporal por aquí Y aquí vamos a poner Saben que voy a, tener que subirme por aquí Aquí vamos a poner lo que es el dispenser Un dispenser Vamos a ponerlo hacia aquí Vale Perfecto Este ya lo puede, ya lo podemos quitar Vale Una vez que lo quitamos Ahora sí A ver Aquí vamos a poner lo que es un behind Voy a ponerlo aquí Vamos así Y, pum Vale, ponemos después, eh, un observer Hacia aquí arriba A ver si lo puedo poner Este, este observer tiene que estar viendo Hacia, hacia abajo Entonces Vamos a hacerlo hacia acá Así Y el observer ¿Dónde estás observer? Aquí estás Lo vamos a tener que poner hacia, viendo hacia abajo Bien, perfecto Una vez, eh, puesto ese Ponemos, eh, bloque de, de Para que haga, eh, conductividad Hacia el, el dispenser Hacia ahí A ver No tenía que poner ese bloque Y lo vamos a quitar Ponemos, eh, redstone Ponemos redstone aquí Y redstone acá Ahora En el dispenser Ponemos lo que son las tijeras Ok Para que las tijeras Estén sacando La miel De, las, eh, de los honeycomb ¿Cómo se llaman estos? Eh, no, behind, perdón Los behind Vale Vale Y ahí, ahí lo tendríamos En teoría Ahora lo que faltaría Simplemente es Hacer, eh, poner los bloques de construcción Eh, ya construir Sembrar Y este mismo proceso Pues lógicamente Lo vamos a hacer En este segundo Ya, una vez hecho eso Bien, vamos a hacer El mismo sistema Entonces vamos a poner, eh Un chest por aquí Vale Un hopper Viendo hacia acá Vale, perfecto Aquí ponemos Lo que es un riel Para después quitarlo Ponemos, eh, el minecart Aquí Vale, perfecto Y vamos a quitar Con un pico Con lo que sea El Correcto Perfecto Está aquí Ok, una vez hecho eso Ponemos aquí Un bloque temporal Sí Vamos a subir aquí Voy a hacer así Para subir Y aquí vamos a poner Lo que es el Del dispenser Vale, perfecto Una vez puesto El dispenser ahí Ponemos también Lo que es el Behind Ok, listo El behind Ahora vamos a subir Otro bloque más Que me he quedado Sin bloques Ya Hacemos así Y aquí arriba Vamos a poner El observer Viendo hacia abajo Así Perfecto Ahora Sería otro bloque De madera O de lo que sea Aquí A ver Así Y aquí arriba Le ponemos Redstone Así Y así Lo que hace el observer Es que Cuando esto Está lleno Pues lógicamente El manda una señal Hacia acá El corta Lo que esté por acá Y automáticamente Pues vamos a tener Dos cosas En este En uno de ellos Voy a poner En esto voy a poner Cheers Que es para que esté Cortando esto Y en este otro Lo que voy a poner Es simplemente Botellas Para que me esté saliendo Miel Por aquí Florecitas aquí Así ¿Verdad? Ahí Para que ellas Después Se me van únicamente Hacia allá Vamos a ver Hacia aquí Vale Perfecto Poner hacia acá Hacia aquí Voy a conseguir Más flores Lógicamente Lógicamente Para poder rellenar Todo bien Así No tengo más flores Si tengo unas cuantas Más por aquí No sé si me va a dar Todo Realmente Ahí Aquí Me falta Una, dos Me falta Bueno más Me falta realmente Bien pero bueno Esa es la idea Ahora Lo que sigue Es ahora Hacer aquí Un sistema De Un sistema Como una cúpula O algo De decoración Más que todo De construcción Lo voy a hacer ahorita No sé si lo vamos a poner En cámara rápida Pero bueno Lo voy a hacer Una vez que lo haga Pues continuamos Más que Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.